hola a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal en esta oportunidad les traigo un nuevo mapa de workshop esta vez dedicado a los main games como todos saben una de las mayores dificultades que se presentan a la hora de querer usar games y es utilizar el dragon blade de forma correcta por eso me pareció interesante traerles este mapa para que ustedes puedan adquirir la habilidad de usar esta ultimate de forma correcta y eficiente para que puedan sacarle el mayor provecho lo primero que vamos a hacer es configurar la partida vamos a ir a los bots y vamos a agregar dos anas vamos a modificar la dificultad y lo vamos a poner en hard o sea difícil ahí modificamos la cantidad de bots que queremos y en qué equipo queremos que estén los bots por lo tanto los ponemos en el equipo 1 que sería nuestro equipo a continuación vamos a seleccionar los bots que van a ir al equipo enemigo ponemos los recomendados la dificultad en difícil y dejamos el número de seis bots como pueden ver ahí te pone predeterminados los bots pero ustedes pueden seleccionar cada uno de los bots y modificarlos a su gusto acá por ejemplo podemos poner un macri o podemos poner un soldado pueden ir elegir eligiendo los bots que a ustedes les queden más cómodos y luego le damos a comenzar la partida y entramos esperamos un segundito y tarde la partida elegimos a genshi y lo primero que vamos a hacer es acercarnos para ver el mapa ahí ven que están todos los enemigos dispersos y como vieron al principio tenemos diferentes opciones acá son la de la descripción al costadito del vídeo les puse para qué son cada una de las opciones como ven la púrpura sirve para cambiar las perspectivas si ustedes quieren verse en primera persona o en tercera persona después tenemos el color azul que es para activar la lana y tenemos el color amarillo que es para desactivar la tenemos después el color rojo que sirve para hacer respawn a los enemigos una vez que ya los matamos a todos ahí les voy a mostrar cómo hacer aparecer y aparecer y desaparecer a las anas que lo que van a hacer es activar el nano blade o desactivar el nano blade ahí pasamos de primera persona a tercera persona y activamos las anas y las ven tenemos una por izquierda una por derecha y ahora les voy a dejar con un mini gameplay para que vean cómo funciona el mapa así que me despido espero que les sirva suscríbase de like comenten y nos veremos la próxima con más vídeos adiós y y y